Tras otro mes sin lograr recuperar su antiguo trono como la cadena más vista en España, Antena 3 ha vuelto a arrebatarle la corona por dúo décimo mes consecutivo. Telecinco sigue moviendo piezas en el tablero de su parrilla. Ahora le ha tocado el turno a Sálvame. Que este miércoles 2 de noviembre cede parte de su espacio, nada menos que dos horas. Desde las 19.00 a las 21.00, para dar cabida a la serie convertida en un fenómeno global gracias a Netflix. Café con aroma de mujer, una telenovela colombiana a la que ha hecho la mejor promoción en España una de sus mayores seguidoras, Mercedes Mila. La he visto dos veces. Es una serie que traslada un amor que transtoca a muchas personas y que está creando una fidelidad extraordinaria. Comentaba la veterana periodista El Periódico durante la promoción de la última entrega de su programa de entrevistas Mila vs Mila. Lo decía, con conocimiento de causa, mi hermano Lorenzo y mi cuñada Sagrario se reían de mí cuando les decía que la vieran y ahora ya están enganchados. Confesaba quien poco después entrevistaría en Movistar Plus más a su adorado protagonista. William Levy, ante 400 entregadas fans, ella acomodó la que más. Aunque luego sufriera una decepción cuando el actor dejara de contestar a sus mensajes. Café con aroma de mujer llega a España en abierto avalada por su éxito en Netflix. Donde se ha situado en el número 7 en el top de series de hablan o inglés a más vistas de la historia de la plataforma, por delante de fenómenos como Elite y Lupin. Y eso que cuenta con la friolera de 92 episodios. La ficción llegó a liderar el top 10 de Netflix de televisión en 19 países. Incluyendo España. Pero Telecinco no las tiene todas consigo, ya que todavía tiene muy reciente el desconcertante precedente de Pasión de Gavilanes 2. Que también triunfó en el gigante del streaming y que, sin embargo, no cuajó en la cadena de Mediaset. Con unas audiencias más bien escasas que hicieron desaparecer la serie de su parrilla a las pocas semanas de su estreno. Empoderamiento femenino. Los ingredientes con los que desembarca esta nueva telenovela son los típicos de un buen culebrón. Cocinados por todo un cinturón negro en este género como el productor y guionista Fernando Gaitán, Yo soy Betty. La fea, amores, pasiones, celos, envidias, venganzas. Y una historia de empoderamiento femenino que hace más actual este remake de otra serie de los años 90, la de Gaviota, Laura Londoño. La recolectora más trabajadora de una plantación cafetera colombiana, que ve cómo sus esperanzas de futuro se van al traste cuando su jefe, Octavio Vallejo, muere repentinamente de un infarto antes de entregarle el contrato que la acredita como propietaria de una hectárea de la hacienda Casa Blanca que le había prometido después de salvarle de un infarto. Intento de secuestro. La familia del difunto, unos potentados acostumbrados a vivir entre lujos, no estará muy de acuerdo en cederle el terreno acordado. Sobre otro su hijo más díscolo, Iván, Diego Cadavid, que ya en su primera secuencia deja claro que será el gran malvado de la función. El embrollo por la herencia se liará todavía más con la aparición en escena de otro de los hijos del clan Vallejo. Sebastián, le vi, que regresa de su estancia en Nueva York tras un desencuentro con su ambiciosa novia, Carmen Villalobos. Y dispuesto a hacerse cargo del negocio familiar, y que quedará prendado de gaviota. Es decir, una historia de amor muy a lo Romeo y Julieta. Una Julieta que también canta. Ya que la propia Laura Londoño pone voz a todas las canciones de la serie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!